Ya tenemos con nosotros a Carlos Chardón. Carlos, buenos días. Buenos días, Ray. Bueno, Carlos, me gustaría primero con tu gran experiencia, claro, tienes experiencia en muchos temas, pero el tema de la educación, que es un tema también que has trabajado por mucho tiempo. Hay algo que está ocurriendo en Texas, y es que en Texas es bajo presiones del Estado, según dice la nota de prensa asociada. Eso es una, eso es un comienzo editorial, y aclaro, no es mío, es de prensa asociada. Dice, algunos distritos escolares en Texas están reduciendo el número de alumnos de educación especial al dejar afuera a miles de estudiantes de inglés, medida que según los críticos es discriminación evidente contra familias inmigrantes. En tan solo un distrito escolar de la ciudad de Victoria, en el sur de Texas, apenas 39% de casi mil de esos estudiantes reciben servicios como tutores y terapia del lenguaje, una baja de 70% respecto a una década, de acuerdo con una revisión de un periódico. Dice, entre las tácticas usadas por los distritos para declinar servicios, algunos se niegan a realizar evaluaciones de cumplimiento de los requisitos para ingresar en idiomas distintos al inglés, y han rechazado historiales médicos de otros países, de acuerdo con datos y decenas de entrevistas con educadores y exeducadores. Hay distritos que han eliminado totalmente la educación especial para estudiantes extranjeros. Es casi imposible que mis hijos consigan educación especial, dijo Arlín de los Santos, maestra en Victoria. Ellos tienen que tener necesidades muy, muy severas para que la escuela siquiera sopece admitirlos. La Agencia de Educación de Texas dice que idóneamente solamente 8.5% de la población estudiantil debería estar en educación especial y ha realizado auditorías en distritos por exceder esa marca y penalizando a distritos por lo que llama sobre identificación de minorías. Bueno, el problema, habla de dos problemas aquí, un problema de educación especial, pero, pero habla también del problema con el inglés. Parece que Texas ya le está diciendo, no, no, en ese asunto no vamos a ayudar más. ¿Qué te parece esto? ¿Esto pueden ser presiones del Estado, de algún sitio, o esto es recorte de fondos y ya? Carlos. No, 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 mira, no cae bajo la ley de educación especial y del requerimiento que puede proveer servicios, el que un estudiante no domine el inglés. Ok. A menos que haya impedimentos físicos y cerebrales. Ok. Tiene que tener las mismas características que tiene un estudiante que domina el inglés y está en educación especial. Carlos, una pregunta que te hago como ex director, ex secretario de educación en Puerto Rico. Pero te pregunto, ¿es más costoso el estudiante de educación especial que un estudiante de la corriente regular? Bueno, yo te puedo decir que puede ser tanto como en Puerto Rico era alrededor de 35 mil dólares. ¿Por estudiante? Sí, señor. Wow. Yo te puedo hablar de un estudiante cuya transportación mensual, un estudiante, de acuerdo al caso, claramente, cuya transportación semanal era 300 dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, en Puerto Rico hemos hecho lo mismo que había hecho estos discípulos de Texas. Lo que pasa es que aquí hay un caso en corte y es muy difícil después de un acuerdo que se llegó darle para atrás. Cuando dice el estado de Texas que no se supone que más del 8% de la población, vamos a decir el 10% de la población esté en educación especial, eso está hecho a base de informes que ellos tienen, del censo y de otros instrumentos para medir las necesidades del estado. Sin embargo, en Puerto Rico, de una cuarta a una tercera parte de todos los estudiantes están en educación especial. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, los servicios que dan en Puerto Rico, no posiblemente en estos distritos tenga el mismo problema, pero los servicios que dan en Puerto Rico, los programas regulares, son tan y tan y tan deficientes que los padres entonces buscan que pongan a sus hijos en educación especial, sea como sea, para que les den un servicio personalizado. Y una vez caen en esta corriente de educación especial, es imposible legalmente sacarlos. Ok, ya una vez está ahí, ahí está. No hay otra revisión que puedan hacer de sacarlos de ahí. En Puerto Rico, posiblemente, porque este es por un caso en corte que hubo, y este caso en corte tenía razón de ser. Sí, el caso de Rosalía Vélez, ¿verdad? Rosalía, pero aquí no sé cuál es la situación específica de Texas, pero claramente lo que están tratando de evitar es que los costos, que se use la educación especial para enseñarle inglés al niño. Ellos hablan de la sobre sobreclasificación, aparentemente hay más. Eso es lo que están haciendo cada vez que tiene problemas de inglés, ponlo en educación especial, dale, que no sabe inglés, ponlo en educación especial. Eso es lo que estaba haciendo Texas. La ley está clara. Educación especial es para aquellos niños que tengan impedimentos en el aprendizaje. No en el idioma. Era impedimento en lenguaje. Ok, ok. Bueno, interesante esto. Carlos, vamos al próximo punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!